¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este video tutorial en el cual veremos cómo agregar a un nuevo recluta. Primero que nada, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, nos vamos a dirigir a contratación y vamos a seleccionar nuestra opción que dice reclutamiento. Como ven, ya estamos aquí. Ahora, yo no tengo todavía ningún dato de ningún recluta. ¿Para qué es esta tabla? ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí? Bueno, aquí vamos a encontrar el nombre del recluta, sus apellidos y la última vacante en la cual participó. ¿Cómo vamos a agregar a este nuevo recluta? Es muy fácil. Solo basta con que demos clic en este botoncito que tenemos aquí que dice agregar recluta. Y ahora nos va a aparecer esta ventanita. Esta ventanita nos va a pedir algunos datos los cuales tenemos que llenar para poder tener los datos correspondientes de nuestro recluta. Recuerden que es muy importante que todas y cada una de las opciones que tienen este asterisco rojo aquí son obligatorias. No nos las podemos saltar. Las que no tienen, por ejemplo, este asterisco pueden estar y no, según lo que necesitemos. Bien, vamos a hacer un ejemplo del llenado de lo que vayamos requiriendo. Nombres. Voy a agregar a mi primer recluta. Voy a agregar el nombre. Ahora, su apellido. Si lo sabemos y deseamos, le podemos poner el segundo apellido para hacer la diferencia. Si no, únicamente con que tengamos el primero y sepamos cuál es. Aquí ahora nos está pidiendo el RFC. Aquí vamos a colocar. La foto. Aquí en la foto vamos a agregar su foto, ya sea alguna que nos haya proporcionado nuestro recluta o si nosotros deseamos personalizarla y tomarla nosotros mismos. Aquí vamos a agregarla. Bien, tiene que estar esta palomita para indicarnos que la foto ha sido subida con éxito. Aquí nos está pidiendo que agreguemos la fecha de nacimiento. Aquí nos pide el lugar de nacimiento del recluta. La edad. Género. Estado civil. Su nacionalidad. De ser otra, la tenemos que cambiar, pero como aquí ya la estamos poniendo, nos va a aparecer. El idioma. Su estatura. Su peso. Bueno, aquí yo lo desconozco. Bien, ahora vamos con lo que es la dirección. ¿De dónde es esta persona? Número. Su colonia. La ciudad. País. Ahí está. Estado región. Código postal. Ahora, datos del contacto. Aquí nos pide su teléfono. Este va a ser el de casa o del hogar. Celular y su correo electrónico, para así podernos contactar. Celular. Y su correo electrónico. Aquí, estos datos ya nos los está pidiendo, para completar un poco más su perfil. Si yo aún no los tengo, porque a lo mejor todavía no me dan los datos, lo podemos guardar así y más adelante los podemos llenar. Vamos a dar clic en guardar. Y recuerda que, con Big River Click, mejoras tu futuro.